¡Suscríbete al canal! Fíjate en el ópalo. Es cironeideno. ¿Ya no tienes gusto? ¿Y alguna joya nueva? Lo siento. He estado ocupada luchando por mi vida. ¿Eres Ciri? Hermana, la general de Iesa. Ciri, del trigésimo segundo de Geniser y ejército de Belón, señora, mis órdenes son... Vamos, no perdamos el tiempo. ¡Qué belleza! ¡Impresionante! Por un momento pensé que mis ojos me engañaban. ¿Y este paleto? Se llama Elbon, pero puedes ignorarlo. ¡Más...! Por favor, dime tu nombre. Lo veneraré, lo guardaré en mi corazón. Me llenará de alegría sin fin. Ciri, y ahora cállate. Ciri, tu nombre sublime para una belleza, Ciri. Me parece haber vivido ya este momento, tal vez sea donde yo vi, o el destino, o intervención vivida. ¡Venga! Debería haberte hecho caso en lo de ignorar. Basta de chachara. Tenemos que volver a Areina. ¡Jinetes de tormenta! ¡Maldición! ¡Elcom, destruyelos! Abatiré con mis flechas a todo pájaro que amenace a mi amada Ciri. ¡Uno, dos! Elcom, si no cierras el pico, te lo cerraré yo misma. Callaos los dos, y preparaos para luchar. Están atacando los arqueros. ¿Qué es eso? Es una... ¡Por aquí! ¡Emboscada! ¡Venga! ¡Por aquí, arqueros! ¡No se que pillan! Mi angustia, mi pesadilla, mi amor. Estas flechas parecen lanzadas por las fuerzas del icono. Y mira cómo alcanzan a esos pájaros que mueren temblorosos y corquen sentimientos. ¡Qué extraño destino parejo! ¡Un destino indescribible atraviesa! ¡Mi espada atravesará tu calavera como no te calles! ¡Basta de tonterías! ¡Un paso en falso y estaremos en plena línea de tiro! ¡No, ojalá mi yacil fuera resistente a las fuerzas! ¡Nos daré vuestras vainas por ellos! Bien, arqueros, allí arriba. ¡Acabemos con ellos primero! ¡Ahora! ¡Arqueros! ¡Me ciegas! ¡Corred, rápido! ¡Están atacando los arqueros! ¡Esperos sus órdenes! ¡Matad! ¡Apuntad a un objetivo! ¡Disparadles! ¡Estoy matando los arqueros! ¡Espero sus órdenes! ¡En marcha! ¡Matad! ¡Espero sus órdenes! ¡Estoy aquí para perecer! ¡Os acueros a apuntad a un objetivo! ¡Os transformaré en portospines! ¡Apuntad a un objetivo! ¡Estoy aquí para perecer! ¡Disparadles! Los arqueros están casi acabados. Están atacando los arqueros. ¡Maldición! Apuntad a un objetivo. ¡Hey, por aquí! ¡Toma! Os transformaremos. Espero su suerte. Los arqueros están luchando. Estoy aquí para obedecer. ¡Disparadle! Los arqueros han abatido a un enemigo. Los arqueros orcos los han asediado. Apuntad a un objetivo. Os transformaré por tu spin. ¡Disparadle! Os transformaré por tu spin. Espero sus órdenes. Disparadle. Espero sus órdenes. Os transformaré por tu spin. ¡Meteoro! ¡Meteoro! ¿Qué? ¡Más humanos! ¡Cerdos! ¡Más humanos! ¡Más humanos! Tienes puertas cuyas bien puestas. Y sería casi perfecto. ¡Ah! ¿Alabas un simple metal cuando vienes a pedir la vequeta verdadera? ¡Viva! ¡Qué fuerte! ¡Meteoramente! Me es imposible resistir esa obra. ¡ya le has sentido! ¡Ya le has sentido! ¡La obsidiana es vulgar, Éltor! ¡No me vuelvas a insultar o lo pagarás! No, eres más bien de hacer la negra de mí, cabrón. Si la muerte fuera tan bella, ya me sumergiría sin reparos en su superficie, ¿eh? No puede que llegue a las dos. ¡Kiri! ¡Deja de provocarte! ¡No hay paura! ¡Ven! ¡No hay paura! ¡No hay paura! ¡A sus órdenes! ¡Papán! 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 ¡Apulgaba un objetivo! ¡Marqueros! ¡Rafriega! ¡Medica por más! ¡Destrozadlos! Llegó la... ¡Nos hemos metido en la refriega! ¡Corred! ¡Rápido! ¡Papán! ¡Espero sus órdenes! ¡Disparad! ¡Papán! ¡Nos hemos metido en la refriega! ¡Hay que re... ¡Listo! ¡Estoy aquí para vencer! ¡Me lloro! ¡Gracias por ver! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo blanco meteoro Por aquí Más rápido Por aquí Más Vamos a arrasarlos ya Más rápido Más rápido Más rápido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mereza por más! ¡Más! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Formación abierta! No he estado mal. ¿Descansamos un poco? ¡Nasmir, ¿qué haces? Aquí no hay gemas. ¡Ni una! ¿Te has vuelto loca? ¿Quién dijo nada de gemas? Yo sé de gemas. No de rocas o piedras insulsas, no. Esta gema solo la conoce mi corazón. Es preciosa, pura y perfecta. ¿Qué? ¿Dónde está? Solo un corazón puro puede aspirar a ella. Pero la tienes enfrente, expuesta a un mundo que no la merece. El sunum de la belleza perfecta, cuya presencia se revela solo a quienes la aman de verdad. Ni el cielo podría albergar esta gema. Ideada durante siete días por la diosa de la belleza, tallada otros siete por la diosa del amor, y pulida durante cien días por la diosa de la pureza. Es la joya más pura y brillante. Y su nombre es... Círiz. Solo su nombre es como el resplandor de cientos de antorchas. Y mi corazón es como una bolilla atraída por la luz de esa llama que atrae a mi alma. Pero si Lady Círiz se llevara a mi sol, mi mundo se volvería un crudo invierno. Elcom, ¿cómo decirlo? Tu poesía es la tortura más terrible que jamás he sufrido. Pero hermana, si eres una joya. Y tallada por una diosa. ¡Basta de charla! En marcha, hacia Areín. Hermana, he hallado un lugar fabuloso que visitar. ¿Un lugar fabuloso? En este poblado había una mina de piedras preciosas. ¡Ah, más gemas terrenales! Nada comparable a los ojos que me han atrapado. ¡Esos ojos! Elcom, cierra la boca un minuto. Uno, solo uno. No puedo parar de temblar. Mi mirada se cruza con la de Círiz. Ojos de la noche personificada. Su frío nocturno me envuelve. Me desmayo. ¿Pero qué es esto? ¿Acaso el cansancio de la dura jornada minará tal belleza? Para brillar como es debido, tal sublime forma necesita descanso y amor. Quizá no en ese orden, pero... Marchaos los dos. Elcom, ni una palabra más. Pero, ¿qué pasa con la mina? Piénsalo, hermana. Todas esas gemas cogiendo polvo. ¿Y a ti, Elcom, qué te parece? Una belleza como mi hermana merece más que palabras. Requiere un obsequio. Otentia como poco. Otentia. Otentia. Una maravilla. Con el nombre de una mujer de legendaria sangre imperial. Pero, por bella que sea, se apagará y perderá todo su encanto ante mi perla negra. Mi amada Círiz. ¡Nashmir, eres una niña! Círiz merece un obsequio, ¿cierto es? Pero debe ser uno que aumente de poder y belleza cada día. Solo el amor es así. Arriesgaría lo que fuera por demostrar mi amor a Círiz. ¿Qué rayos haces aquí? No te destiné a mi unidad para cortejar a nadie. Gracias. No conseguía que se movieran. ¿Y tú qué crees que está haciendo Círiz? Ah, iba a... tomarme un descanso. ¿Un qué? ¡Esto es la guerra! ¿Habéis perdido la cabeza? Vale, vale, entendido. ¿Qué has dicho? Nada, señora. Más te vale. Ve a ver a tu tropa. Iré a pasar revista a fondo. Más te vale que esté perfecta. ¿Entendido? Perfecta. Círiz, ¿podemos hablar? Supervisora, ¿no estabas con Lucrecia? Tras la muerte de Redrin, Lucrecia desapareció. No sabemos dónde está. Desertora. No seas cínica, Círiz. Sí, en eso nos parecemos. Ni te inmutaste cuando murió Ritrim. Siempre tan objetiva. ¿Debería haber llorado o mesarme los cabellos? La guerra no es para sensibleros. Sensibleros, era Isamante razón suficiente para honrar su memoria. La honra es el deber. Lo que me lleva a la razón por la que estás aquí. Has sido elegida para recuperar el corazón antiguo del patriarca de Eclisia. ¿Cómo? Deberías estar orgullosa. Es una orden directa de su Alteza. Y ahora ve, cumple con tu deber. Espero que la próxima vez traigas buenas noticias, Círiz. ¡Lady Siris! Por fin te encuentro. Ah, tú otra vez. Tengo la paciencia del oso hormiguero. Siempre con mi hocico pegado al suelo, busco al fateo, escudriño. Te he localizado en medio de esta gran ciudad. ¡Qué gran entrega! La sumisión voluntaria es mejor que la libertad. Elcom, estoy harta de ti. Me estás volviendo loca. Si tanto deseas ser un oso hormiguero, yo te mostraré un atajo hacia la reencarnación. ¿Ves, Círiz? Por eso prefiero las joyas. Bonitas, valiosas y completamente mudas. Y al contrario que un hombre, una joya en el brazo de una mujer, mejora su aspecto. ¡Círiz! Olga zaneando de nuevo, está tu tropa lista para la revista. No, es que Elcom me estaba molestando. Estaba jurando obediencia infinita a Lady Siris. ¡Oh, gran primor, soy esclavo de tu amor! Trátame como tratarías a una simple bestia. Mi felicidad será completa e interminable. Elcom. Lárgate. Vete, sopena de muerte. Esto es la guerra. Vosotras dos, quizás queráis participar en ella. Nuestras órdenes son interceptar al patriarca. Preparaos inmediatamente. Los feos siempre tan gritones. ¿Podría oírnos, hermana? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!